hola 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 que pasa maestros de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal muchachos pues acá de regreso pues por fin me solucionaron el tema pues de las piedritas de cumpleaños que era la pues la moneda de este evento y pues muchachos ya estaba pues decepcionado del juego en sí aunque pues mi avance no afecte mi avance porque logré terminar este evento faltando dos días creo para que termine este evento si dos días faltan y pues lo pude completar no y bueno me estuve reclamando dragones por doquier esta semana aquí tengo el dragón de shinobi que pues si se preguntan de dónde lo he conseguido pues de acá no de la liga ancestral o bueno de la arena encantada de ahí fue donde pude completar a dicho dragón suele también pues ven ahí en mi criadero el dragoncito de enamorada que pues obviamente es del pase maestro que lo pude conseguir estuve mandando un mensaje créanme que hagan los fácil y 45 correos que he mandado tanto de la aplicación me acaban de coste de contestar justo ahora y pues vía y en facebook que ya habían dado las recompensas no a muchos ya les han dado por repetidas veces esas recompensas hasta creo que con estos tres que han vuelto a dar y ya es como ponte que son como 45 veces o hasta 6 creo que les han dado por repetido no pero en mi caso pues no era así no tenía la suerte y bueno muchachos también si vemos todo lo que he conseguido ya tenemos aquí al dragón citó de antorcha es el legendario que estaba pues ahí en el mercado ancestral tenemos al dragón de cumpleaños el dragón citó de problemas dobles que por fin lo conseguí el día de ayer o antes de ayer sin si mal no recuerdo lo conseguí recién y pues por aquí tenemos al dragón citó de nul bien que fue el primero en que pude conseguir no al primer hito de esta colección y también si venimos por acá tengo 151 talismanes o sea usted ya no tienes nada harvey de eso no nos sirve para nada pero si venimos a la tienda a dragones tengo 450 piezas ya para el dragón de vara para y con estos 150 ya completó los 50 que me hace falta no sea ya tendría las piezas completas para este dragoncito en la primera semana y bueno y eso que la mazmorra está sumamente complicado como pueden ver aquí necesito recién voy a hacer mi primera apertura de cofre lo que me ha estado dando pues pases ha sido el tablero de dragón o sea en una parte si me ha beneficiado porque pues he vuelto a reiniciar y eso quiere decir pues que vuelva a tener más pases pero pues yo no sabía que al completar al dragón de cumpleaños ya te daban 30 pases o sea aquí ya te dan 30 pases no que está bastante bastante bueno y otro tema también pues que está que en mi cuenta de windows me dieron los 57 mil pero cuando le di a hacer oferta de intercambio no me salió nada o sea simplemente quedó ahí y no me dieron nada ahora ese es mi temor mi temor ahora es que si reclamo esto no me den nada o sea ese es mi temor justamente ahora y bueno también el poder avanzar en este evento pues repercutió o tuvo repercusión creo que así se dice en mis gemas no porque tuve que gastar mis gemas en el evento de problemas dobles porque pues yo pensé que ya no me iban a dar nada no dije bueno no voy a perderme este evento estaba yendo también y pues volver a reiniciar todo por culpa de una mala administración de los de gay love porque últimamente en cada evento que va saliendo es de fallas cada evento que sale es de fallas se preguntarán qué estás haciendo harvey porque no haces tu oferta de intercambio pues por el mismo tema de que quiero completar estos cinco dobles a ver cuánto consume o si no pues para darle directo a la oferta de intercambio ya que la oferta de intercambio me da 16 168 puntos dobles que regular citó no aquí voy a obtener hartos materiales de encantamiento y lo que quiero es esto quiero completar estos 30 a ver si es que se puede pero no gastar muchos materiales realmente y vamos a ver qué es lo que sale pero ya con esto yo estoy casi seguro que ya voy a tener una muy buena cantidad de piezas de materiales para el dragoncito que viene en él o bueno que se activa no en el segundo capítulo que no recuerdo el nombre pero es uno de los ancestrales nuevos que parece ser su gemelo del dragoncito este del dragón de varapar voy a mandar los saludos mientras vamos haciendo esto mientras trato de completar estos problemas dobles que me hacen falta nada más tres y con eso ya estaría muchachos el primer saludo es para nuestro amigo user j h para lucas para usar o t2 para luis antonio para dml shaquiel para el hack por cien para andré para jonathan para shadow para junior para joshua para negro no me nerián para nerián para infinito para nuestro amigo lustrate para persona común vaya así que hay varios saludos en esta ocasión me parece que a muchos les ha afectado el 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 problema este de de game los no del de perder avances para alguien para victoria para ernesto ayala para alex para yogui para francisco para no a gamer para mercury 109 para ulises vázquez para un bra para raptor para luis eduardo para benita flores para gerald para supreme para estrellita para flip manso para dilo 135 para dave para el de davis vaya son varios en serio son varios saludos muchachos bueno ya vamos a completar ya vamos a completar para un ser p y 6 p para cirario y para francisco lópez hicieron saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior que aprecia chicos mucho el apoyo que están dando muchísimas pero muchísimas gracias de verdad de corazón y bueno vamos a ver vamos a ver voy a obviamente que voy a hacer la oferta de intercambio yo solamente quería llevarme a estos 30 de por aquí que sería casi como desperdiciarlo si es que no si es que no hago el intercambio pues no ahora vamos a ver qué es lo que sale aquí necesitaría un 2 para abrirme ese cofre y llevarme hay más materiales de encantamiento créanme que me estoy forrando de materiales de encantamiento ancestral que lo voy a necesitar si es que necesito o si es que quiero subir de lo dejamos si es que quiero como se llama encantará un dragón ancestral más o sea voy a tener ahí el chance ya tengo mis dragones mis tres dragones encantados a nivel máximo todo eso también pasó mientras no estaba haciendo vídeo y bueno era el tema de desmotivación no el que haya fallado tanto el juego pues hizo de que pierde perdiera y se quise hizo que perdiera el interés en jugar al juego y por grabando el audio ya que la vez pasada no grababa el audio no sé por qué o sea tenía problemas y bueno la idea es de que pues todo se grave bien si si está grabando el audio perfecto quiere decir que si me están escuchando porque la vez pasada le di a grabar el audio del juego y no se grabó no se grabó y pues hizo de que tenga que poner música ya que pues no tengo mucho tiempo estoy grabando en horas de trabajo y aprovechando que todavía estoy trabajando desde casa y a partir de dos semanas a dos semanas más que viene nueva dos semanas más que viene ya voy a tener que ir a trabajar en la oficina y va a ser un poco complicado de que grave temprano a ver vamos a darle a esta batalla son 30 pasecitos más aquí podemos ver a nuestros tres dragones más potentes ya tenemos aquí a nuestro gran paladín sagrado nivel 123 y con sus cuatro estrellas de rubí que era lo que quería logré conseguir súper rápido a paladín sagrado sus elementos o buenos materiales de encantamiento divino lo que sí me demoró fue el del elemento de energía ese fue el problemita vamos a hacer la oferta de intercambio ojalá nos den todo vamos a esperar a que cargue hay que cruzar los dedos de verdad porque tengo miedo de que se me pierda como se me perdió en windows y no menos mal que no se perdió pero si se ve un poquito pixelado 224 224 y 168 vamos a ver que nos han dado veamos vaya vaya 11.000 todavía piedritas de paso 727 142 33 31 25 ciento el que bastante 32 35 y 168 puntos aquí tengo que hacer pura batallas nada más pone que voy a hacer unas 16 batallas por ahí aproximadamente que es regular en serio esto a mucho les ha les ha favorecido a muchísimos y me incluyo ahí con estos 11.000 estos 11.000 también me voy a gastar me las voy a gastar aquí tengo para hacer batallas pero que te cagas en varias batallas y voy a grabar todo el proceso absolutamente todo el proceso y vamos a gastar todos nuestros pases vamos a reclamar ya el dragoncito de vara para este vídeo va a ser sin cortes en mi perro estaba llorando y por querer salir no lo voy a cortar lo voy a seguir ahí porque no quiero meter mucha edición como les digo voy a solamente meter el intro y el otro del vídeo y ya está y lo voy a subir tal cual quizás voy a tocar un poquito el audio para darle un poquito más de volumen no sé ahí voy a ver qué es que es lo que sale y bueno tiene su ventaja que el juego tenga errores cuando te recompensan así pero la desventaja diría yo que fue pues el tenerte ahí no como que comienza ahí como que pendiente con nervios de que pues no te den nada porque ya faltan falta nada más dos días para que el evento acabe y pues viene a ser un problema la verdad si es que se acaba el evento pues no hay nada que hacer ya pues no te serviría de nada si éste hubieras podido avanzar aquí los problemas dobles yo felizmente ya había acabado el problema doble ya me había reclamado al dragoncito y pues no es que me haya me haya trazado tanto pero sí pues hizo que gastar a mis gemas me habré gastado 150 gemas por lo mucho exagerando 200 pero más no hay gastar más no he gastado en tratado de que me salgan los problemas dobles de una vez que me conseguían un bien me olvidé de las casillas ancestrales sólo me concentré en los problemas dobles ya me da igual la verdad qué les voy a decir y bueno también el dragón de shinobi me lo llevé el dragón del mes también ya lo conseguí me olvidé decírselo ya lo tengo y su probabilidad es bastante alta es un 9 es un 9 por ciento iba a decir un 90 es un 9 por ciento que es altísima a comparación de muchos dragones que salieron y aún así creo que me salió al cuarto cruce todavía el cuarto intento ahorita no estoy intentando ese cruce pero voy a volver a intentar ahora que ya ya no me interesa completar todas las misiones la verdad ya creo que me voy a dar un descansito viendo también pues no para jugar más tranquilo este evento si tengo ya la mitad para el siguiente dragón y empieza recién del viernes creo que vamos a ir bien tendríamos dos semanas de sobra para completar la colección lo único que pues tendremos que esforzarnos es en los problemas dobles para el dragón de elemento madera ese dragoncito pues que lo necesitamos sí o sí para completar esta esta nueva colección en ese dragón pues no podemos hacer nada de que nos sirve ir avanzando si no podemos conseguir al de problema doble pues estamos totalmente perdidos en serio cuantas batallas ya voy tengo muchas batallas por hacer demasiadas y eso también quiere decir que voy a tener muchos pases porque recuerden que cada problema doble equivale a 30 pases ancestrales solamente en 10 ya tenemos 300 20 son 600 y 600 pases pues ya regular citó no no es la gran cosa pero sí es regular citó el que yo tengo 30 de más ahí y pues parte todo lo que ahora reclame va a ser para el dragón de al dragón nuevo no que la ocala o no es algo así creo que se llama el hermano de para de para parar y todos a checar el nombre por el momento no no me acuerdo no me importa que el vídeo dure 20 media hora la verdad yo voy a hacer este vídeo así sin edición porque estoy tranquilo la verdad estoy tranquilo y contento por pues porque puede recibir me pudieron recompensar con lo que me quitaron me dieron solamente de 20 pases y todos los de bien los hablamos hubieran dado más pero creo que con esto ya ya está más que suficiente no la primera semana ya tener prácticamente la mitad de piezas para el dragón 5 y todo también va a defender en la apertura no sin apertura y suerte pues voy a completar una muy buena cantidad de piedritas de paso eso sí hay que gastar nuestros pases ancestrales porque después se reinicia todo y ya no sirve de nada ya no le sirve de nada así que pues hay que gastárselo absolutamente todo bueno aquí sí ya ya se acabó vamos a hacer otra oferta de intercambio 12 12 esta vez es poco esta vez si es poco bueno si nos dieron un poco ya no fue la gran cosa pero seguimos teniendo aquí nueve duplicados otra batalla más que estuvo bastante bien porque 11.000 de los 170.000 así que fue fue bastante 171k igual lo voy a eso va a ser el título no me dan 171k de no sé qué tengo 600 pas ahí le podemos clickbait incluso puedo abrirme otro cofre más pero se lo voy a dejar para después 570 pases 570 pases muchachos vamos a reclamar justo ahora para para dragón de para para reclamado es un dragón hermoso me gusta el diseño sigo insistiendo este debería haber sido el premio principal pero que le vamos la ucana ahí está ese es el nombre de serán un citó la ucana afoban ya lo tengo así que me da igual vamos a venir por acá quiero ver esto 56 nada más a de hecho mira tengo para encantar a este dragón incluso a este bueno este sino si tengo para encantar al este más potente pero este tiene agua pero un pequeño spoiler no es necesario pero un pequeño spoiler es al dragón que quiere encantar también es esto pero al que más interés le tengo es a este señor a este le tengo un interés pero tremendo a este sí lo voy a querer encantar a nivel máximo y para él pues voy a seguir juntando comida obviamente dice es la tercera vez de la gente les llegó 57k de nuevo ves aquí a varios desde ha llegado como 56 veces y eso es increíble todo lo que puedes conseguir vamos a ver qué es lo que sale aquí pero que no sea puro de uno bueno hasta que conseguimos con estos 500 bases espero que al menos la mitad no la mitad de piezas para el dragón citó de la ucana me están dando poco en 3 377 ni tan mal ni tan mal pero ojalá me salieran varios de por 10 agradecería mucho pero bueno mientras me salgan 7 estoy estoy tranquilo si me salió de puro de por 1 y 1 y 1 de por 7 en serio así me va a salir en serio bueno uno de por 10 como para que nos contenten estamos bien cuánto tenemos hasta ahí ya tenemos 190 tenemos apenas para 50 pases es poco todavía con 300 tendríamos para 200 pases y así sucesivamente bueno o eso sí estuvo bueno esta apertura sí estuvo buenísimo 3 ojalá salieran así de puro 10 sería pero sería chingón como dicen los mexicanos a ver bueno esta sí que estuvo malita tengo todavía 400 tengo pero demasiado yo creo que sí es fácil y llego a la mitad de de piezas para el dragón de la ucana creo que sí creo que sí llevo a la mitad creo que sí lo hago 10 es un poco más rápido porque si no es todo va a ser una eternidad 7 si mientras como digo mientras me salgan de 7 y yo no me quejo la verdad que te salga puro de 1 3 1 3 eso sí que es al menos hay uno de por 10 3 más 7 son 10 este sí estuvo mal y regular malito malo también pero de los cofres malos en uno de por 3 este sí estuvo malazo no me lo contesto por qué 607 todavía me hace falta regular la mitad serían 750 la mitad son 750 cada uno de por 10 cada uno de los cofres malos no no pero que también me reclame muchos pases vip ya me estoy quedando sin pases vip y si me quedo sin pases vip e tendré que gastar jefes comprandome días vip bueno ya tenemos 200 nada más cada vez menos cada vez menos eh cada vez menos pero si al menos hasta la mitad de piezas tengo que llegar por el dragoncito de naucana es más ni voy a ver si le voy a dar así de rápido porque no de 100 voy a empezar a revisar como para que me estafe el juego como para que nos estafe otra vez algo repetido para llegar la hora de revisar vamos a ver tenemos 989 vaya vaya 989 no estuvo tan mal vamos a darle así creo que así nos dan más si no revisamos si no revisamos no nos duele de que nos den basura no nos duele de verdad que nos den basura eh que no revisamos y aparte si no reviso pues también pasa más rápido el tiempo el último vamos a revisar que nos tocó en el último bueno otra vez dragón repetido ya el último vamos a revisar este si lo vamos a revisar estos dos últimos bueno este si fue un cofre malísimo no estaban viniendo me los cofres eh dos ahí uno ahora acá cofres malos cofres malos que han salido ahí es cuánto vamos mil doscientos dieciocho talismanes los talismanes si no se gastan o sea no se desaparecen en el segundo capítulo así que no hay ningún problema solamente me harían falta trescientos nada más y ya estaría ahora esto lo que yo no sé si esto se va a desaparecer estos cuernitos para el siguiente capítulo porque eh yo estoy interesado en el dragón legendario que va a salir en el siguiente capítulo la verdad porque no lo tengo reliquia de prueba extra vamos a gastar esto porque solamente necesito 500 ah amigo aquí habían pases mira trescientos y cinco ya con cuatrocientos me voy a quedar hay diez más y bueno un cofre malito eh mil doscientos treinta y dos y obviamente que aquí vamos a tener treinta más porque pues me con esto sobrado me saco dos dobles y bueno vamos bien muchachos eh de más ciento catorce días está bien está muy muy bien reliquia de prueba extra el dragoncito de vara para que es un amor ese dragón hermoso el dragón de shinobi dragón de enamorada dragón de vara para el tema es que ahora sí ya no tengo espacio me quedé realmente sin espacio tengo acá este dragoncito de cyberpunk que ya lo puse acá porque pues obviamente no tengo espacio y me atrevería a decir que tengo dos dragones de demonios de jade aquí tengo uno y el otro no sé dónde está pero yo recuerdo que tenía dos pero bueno ya se me llenó el espacio no hay donde más poner dragones tengo un ancestral más en camino dos legendarios que no sé dónde ya y ponerlos dónde meter esos dragones no tengo ni puñetera idea de verdad bueno chicos este es mi avance quiere decir que solamente me hacen falta trescientos pases nada más bueno trescientas piezas no trescientas piezas para reclamar ya por fin al segundo dragoncito de este evento ancestral que sería el dragón de laucana ahí está yo seguía diciendo laucana el dragoncito de laucana que vendría a ser como el hermano del dragoncito de varapara y bueno bastante bien así que creo que ya vamos a empezar a tomarnos con calma este evento la mazmorra sí tampoco quiero jugar yo porque está demasiado complicado o sea mucho mucha maestría de agotamiento y eso realmente como que quita las ganas de jugar ese evento pero bueno chicos cuéntame ustedes cómo les está yendo en este evento si es que ya tienen a los dos dragones nuevos de este evento o quizás se está yendo un poquito mal pero yo creo que a estas alturas si a mí ya me dieron estas recompensas quiere decir que ustedes también ya se las dieron porque pues en mí tardaron pero ya por fin me las pudieron entregar y bueno chicos sin nada más que decir yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 chau